De un tiempo para acá he traído la misión de encontrar a mi filósofa favorita y últimamente he estado leyendo a Hannah Arendt y se me hace súper interesante cómo hace más de siete décadas postulaba esto de que la sociedad moderna aniquila la posibilidad de acción en el ser humano, reduciéndolo a sólo su actividad económica o laboral y le llamaba a este animal laborance que pues hasta la fecha no sólo es vigente sino se sigue amplificando. Si lo piensas con detenimiento en el capitalismo tardío somos empujados a definirnos con base en lo que trabajamos, lo que producimos, lo que genera dinero. Nos compramos la idea de que el trabajo nos define y si de pronto no tenemos acceso a esa actividad no es posible responder con claridad al quién soy. Ve con atención alrededor de ti y en redes, hablamos de actividades que quisiéramos explorar y cada vez más inmediatamente se tiende a buscar la forma en que esa actividad podría ser monetizada para ser considerada valiosa. Eso es un síntoma claro de que en nuestra sociedad actual lo importante es producir, generar y entonces volvernos más capaces de consumir. Producir, generar, consumir nos da accesos, acceso a ser una persona válida, suficiente, exitosa a partir de eso. ¿Qué cosas haces en tu día a día sólo por el gusto de hacerlas, sólo por estar presente en ese momento, sólo por ser, despojando esa actividad totalmente de que tenga que ser productiva, sólo por el gusto de suceder en ese momento, en esa actividad, en ese presente, sólo por ser.